Continuamos con más del ambiente, más de la música de Motivos, se llama Sabor, sabor, sabor adorando Bueno Y seguimos con el jícamo maestro Es Motivos Primero, claro Un saludo especial, adiós Hoy es para San Luis Misurio, compadre, Lebrón Americano, el cumpleaños, su gran amigo Gracias a Eduardo Eter Castillo, el güero Muchas felicidades, compadre Su cumpleaños 11 de diciembre Hasta San Luis Misurio Es Motivos Claro, claro Parte de su esposa y de sus hijas Y toda la familia Se me compara Junior Se me compara Junior Que le gusta el tema, el sabor adorando Eso, gozando, gozando, gozando Y más que disfrutando de una hamburguesa ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vamos todos, vamos todos ¿Cómo dice, compadre? Sabor a Durazno Y la tomatita es cumpleaños El sábado, compadre Toda la Ruta 14 le saluda Con Pérez Fede ¡Sabor a Durazno! ¡Sabor a Durazno! Siéntelo, compadre Siéntelo, siéntelo Bailando ahí en casita Bailando en casita Siguiendo el jícamo Sintiendo el jícamo Déjese llevar Déjese llevar ¿Cómo, Dani, señorita? Déjate llevar A ver, Dani, ¿cómo, cómo? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vamos todos Dice así, compadre Sabor a Durazno Charni ¿Cómo dice? Sabor a Durazno Agasajo Agasajo para todas las competencias del gobierno del estado, toda la gente por ahí, todos los negocios disfrutando la música de motivos para todas las personas ya conocemos a Cesar en el 7 de diciembre varias posadas navideñas con motivos, varias posadas ahí estaremos ¡Hey! 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 ¡Vamos a la posada! ¡Vamos a la posada! ¡Voy! ¡Pajarito! ¡Ya se fue! ¡Banda Padrón! ¿Se le un hueso? ¡No! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Ahí en casita! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice Tomatita! ¡Maribel! ¿Cómo dice? ¡Amor a Durazno! ¡Cantado! ¡Cantado! ¡El consentido! ¡Vámonese! ¡Amor a Durazno! ¡Qué damos y quedamos! ¡Qué damos rápidamente! ¡Qué damos rápidamente! ¡Recita otro de los temas que van a incluirnos en la próxima grabación! ¡Sexo Volumen! ¡Para que veré con Tampolipas! ¡Gracias por subiendo los aplausos! ¡Dónde están los aplausos! ¡Ánimo, ánimo! ¡Qué nos siga pasando bonito ahí en casita! ¡Donde quiere gustar ese cuento! ¡Disfrutando la transmisión a través de Televisa! ¡Y rápidamente comérselos enrique! ¡Qué tenemos por hoy a continuación! ¡Vámonos comadre! ¡A bien te va de la música de motivo! ¡Se llama Cuidadito! ¡Y es motivo! ¡Vamos y caballeros! ¡Muélico bonito! ¡Como siempre con todo México como maestro! ¡Para ustedes con sentido deseo la victoria! ¡Así es comadre Juan! ¡Así es! ¡Si tú van y grita la cumbiamba! 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 Baila con la gente barrandera Baila con la gente barrandera Porque si sos gente de confianza Y te ponen a mover la cadera Porque si sos gente de confianza Y te ponen a mover la cadera Cuidadito Fíjate mija Cuidadito No bailes tanto Cuidadito Con la bebida Cuidadito Sigue bailando Cuidadito Sigue bailando Cuidadito ¡Sigue bailando! ¡Bueno! ¡Vamos! Y el saludo muy especial esta tarde para las Valerias, Yaxo y Paco. ¡Valerias! ¡Yuyuy! ¡Ah! ¿Cómo va, Andy? ¡Andy! ¡Ah! ¿Cómo va? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno! Y seguimos con el Gícamo Maestro. Tres motivos. ¡Claro, claro! ¡Indiscutiblemente! Pásele a bailar, pásele a bailar. ¡Tomaquita! ¡Cuidadito! ¡Fíjate, hija! ¡Cuidadito! ¡No bailes santo! ¡Cuidadito! ¡Con la bebida! ¡Cuidadito! ¡Sigue bailando! ¡Cuidadito! ¡Sigue bailando! ¡Cuidadito! ¡Sigue bailando! Con Tokio Con Tokio y Japón Argentina Uruguay A Bárbaros ¡Ey! ¡Ey! ¡Bombina! Rápidamente, rápidamente, otro tema por ahí que viene a continuación La trama de nuestra grabación está bien para que me recone también con Tano Limos Allá para que la siga disfrutando y la siga mostrando bonito todo lo que está por ahí en casita Así es, compadre, muchos saludos, pero el tiempo aquí es cortito Vamos a seguirle con más de la música ¡Vámonos con más! Se llama ¡Cuidado con la húngara rosa! ¡Vamos, chiqui caballeros! De los temas que siguen sonando fuertemente Con el consentido de Ciudad Victoria ¡Hoy no más! Iba por la calle cuando la encontré Me leyó la palma, me dijo el futuro Me dijo una cosa, yo se la creí Charmy Me la llevé al cine, me la llevé al baile Me bajó en la feria y luego se marchó ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Se mamó, el vato Se mamó Es que era una húngara, lángara, méndiga, insípida, pérdida, móndriga, lánguira, pésima, lucida, pecora, lástima, lástima, vería, la que me bajó Es que era una húngara, lánguira, lánguira, lástima, vería, la que me bajó ¡Bravo, bravo! Eso, eso, eso ¡Dani! ¡Y cuidado con la húngara raza! ¡Auvar, Luis Enrique! ¡Ahora, Charly Pedrún! Iba por la calle cuando la encontré Me leyó la palma, me dijo el munduro, me dijo una cosa, yo se la creí Me la llevé al cine, me la llevé al baile, me bajó en la feria y luego se marchó ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Es que era una húngara, lángara, méndiga, insípida, pérdida, móndriga, pérdida, móndriga, lánguira, pésima, lánguira, pésima, lúcida, pecora, lástima, lástima, vería, la que me bajó ¡Es motivo! ¡Claro, claro! ¡Oy, no! ¡Otra! Ahora vamos otra vez, vamos otra vez, Valerias En coro, en coro, en coro, en coro, ¿cómo dice? Es que era una húngara, lángara, méndiga, insípida, pérdida, móndriga, lánguira, pésima, lúcida, pecora, lástima, lástima, vería, la que me bajó Es que era una húngara, lángara, méndiga, insípida, pérdida, móndriga, lánguira, pésima, lúcida, pecora, lástima, lástima, vería, la que me bajó ¡Eso! Es motivos Claro, claro Y para Tania y Yescas Para Francisco Narváez Panchito Y Dieguito Narváez y Yescas Un saludo Ok, 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 ok Una más, una más compadre Rápidamente una melodía más Gracias por servir los aplausos Gracias a las chicas, a las Valerias Avanzamos con más Se llama GPI Raza Es motivos De los más recientes emotivos Se los enviamos con todo gusto Zapatilla de Primo A unos Súbase todo Súbase todo Dale fierro, dale fierro, dale fierro Súbase todo en la carreta Súbase todo en la carreta Ya empecé con mis amigos Pórense en la mesa ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No, no, no, no! Vámonos, que serme el refuego Que serme el refuego Súbase todo en la troca, compadre Y vámonos Súbase a la canguerera también GPI, me dicen la raza GPI, yo ya ando bien braza GPI, una banquetera GPI, cala donde quiera GPI, me dicen la raza GPI, yo ya ando bien braza GPI, una banquetera GPI, cala donde quiera GPI, yo ya ando bien braza GPI, ya ando bien braza GPI, yo ya ando bien braza GPI, yo ya ando bien braza Amigos, ponsela a mensajear Ya me están ellos tirando Para ver que se va a armar Ya tengo lista la troca Por si quieren coturrillar Solo falta que me digan Para donde hay que jalar Que se va a hacer la carnita La michelada samien Voy con motivos o maile Con michelada samien Que se va a hacer la carnita La michelada samien Voy con motivos o maile Con michelada samien Me dicen la raza Jepey, yo ya no vi en braza Jepey, una banquetera Jepey, cala donde quiera Jepey, me dicen la raza Jepey, yo ya no vi en braza Jepey, una banquetera Jepey, cala donde quiera Jalo compadre, jalo Vámonos Vámonos con todo Vámonos de los troncones Al lombo de agua Vámonos a la playa Es motivo Claro, claro Ánimo Vámonos rápidamente Gracias las chicas Las guapas Valerias Gracias Valeria Jackson y Valeria Pacoy Gracias nuevamente Con este tema para todos los días Se llama la niña Cumbera Otra para nuestras emociones También para que me reconten También contamos Y mandamos Y caballos En motivos Ahí vienen las chicas Ahí vienen las galerias Ey, 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 ey Uy, uy, ¿cómo dice? La pateca Toda la niña Cumbera Toda la gente la quiere ver bailar A ti te salga Cuando vuelve la cadera Te llega y llega Y no deja de gozar Si tú la miras Pues no te desesperas Por esa forma que tienes de bailar Mueve los hombros Y mueve las jardines Esa chiquilla Tiene algo sin igual Está bailando la niña Cumbera Toda la gente no deja de mirar A ti te salga Cuando vuelve la cadera Y que pasa Y no deja de bailar Vaya, vaya Cómo bailan las chicas Valeria Cómo bailan Síguela Y vamos bailando Mi gura Mírale Esa niña es como ninguna Síguela Y vamos bailando Valeria Mira Esa niña es como ninguna Y vamos a bailar Trabajiga Hoy es la música Y bien Vamos bailando A toda la gran familia Seguro la música De MOTIVOS El consentido de Ciudad Victoria Ey Ey Ye We 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 ¿Cómo? ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Ah! Ya va a llegar a las niñas con bomberas Toda la gente la quiere ver bailar A sus diez años la mueve en la cadera Que llega y llega y no deja de gozar Y no la mira baila usted, ese Para esa forma que tiene de bailar Mueve los ojos y mueve en las caderas Esa chiquilla tiene un beso igual Ya está bailando a las niñas con bomberas Toda la gente no deja de mirar A sus diez años la mueve en la cadera Y que cosa, yo no deja de bailar Vaya, vaya ¿Cómo a ti? ¡A ti! Síguela Y vamos bailando mi cumbia Mírala Esa niña es como ninguna Síguela Y vamos bailando mi cumbia Mírala Esa niña es como ninguna Vuelta, 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 vuelta Ahora izquierda Compadre, chiquen Pollito Compadre Ánimo, raza ¡Motivos! ¡Qué bárbaro! Seguimos hablando rápidamente con Barrio Cerrique Así es, compadre Continuamos con más de la miente, más de la música Los motivos Con este tema Claro que sí, para todos ustedes se llama Ya llegó la chola Ya llegó la chola Pero con motivos Bueno Seguimos con el jícamo maestro ¡Claro! Que me vas a abandonar No te vayas a quedar Cholita Varias veces te la vas a cuente Y esa maña nunca se te quita Varias veces te la vas a cuente Y esa maña nunca se te quita Te la vas a borrachita Chola La mañana se te quita Chola Cuando yo te conocí Mi chola No pensé que eras así Mi chola Te la vas a borrachita Chola La mañana se te quita Chola Cuando yo te conocí Mi chola No pensé que eras así Mi chola Seguimos con el jícamo maestro ¡Claro! ¡Motivos! Que me vas a abandonar Que no vas a regresar Ojalá que sea verdad Mi chola Que me vas a abandonar Que no vas a regresar Ojalá que sea verdad Mi chola Te la vas a borrachita Chola La mañana se te quita Chola Cuando yo te conocí Mi chola No pensé que eras así Mi chola Te la vas a borrachita Chola La mañana se te quita Chola Cuando yo te conocí Mi chola No pensé que eras así Mi chola Bueno Y seguimos con más del jícamo maestro Es un motivo Y de Ciudad Victoria Y de Ciudad Victoria Estamos limpas Para todo México Lindo y querido Desde Canal 9 Televisa Victoria Y como maestro Es motivos Te la vas a borrachita Chola Chola No vas a venir No vas a venir a No vas a venir a No vas a venir a No vas a ir a No vas a borrachita Chola Como motivos De Ciudad Victoria Y de Ciudad Victoria Para todo México Lindo y querido Es motivos Gracias